Música colombiana, amigos cercanos, un corazón hinchado de recibir amor. Así pasó Catherine Sechoque el día de su cumpleaños, porque los alongios duraron toda la noche. Yo creo que ella no está bien casada. La suerte de casarse con ella fui yo. Muy buena amiga, divina. Y si de buenos amigos hablamos, aquí está la cómplice de Catherine. Le queremos que le deseen muchos años de salud y mucha felicidad porque se lo merece. No preguntamos cuántos años son, porque lo más importante son estos tres aspectos. ¿Cómo está la salud? Muy bien, para mí eso es número uno. ¿Cómo está el amor? Ay, muy bien, bendito sea Dios, mira que ese es el motor de mi vida. ¿Cómo está el trabajo? Excelente. Catherine Sechoque atraviesa por el mejor momento de su vida.